hola chicos como andan? espero que estan bien bien hoy voy a hacer un video de Fragments bueno, hoy no he tenido ganas de hacer video pero no queda otra, estoy en caso vamos a ver, voy a hacer un video de Fragments me aburre grabar, es como para mi el pedo de grabar pero, porque no tiene nada de vista, tremendo video, tremendo gameplay tiene una vista nomas, como no tiene sentido no tiene sentido, yo quiero que tenga mas vista en mi video porque no pueden tener al menos, ni 10 tienen osea es una vista nomas y no, no, no es asi ni siquiera comentan no, no es que me quejo pero bueno, no importa, vamos a seguir con esto vamos, vamos a ver vamos 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 como quisiera tener un millón de suscriptores no sé que no aprecio lo que tengo pero me aburre, me aburre, me aburre me aburre, no puedo siempre tengo comentario de personas conocidas nunca tengo comentario los gameplays son re buenos, los de los demás y los míos también y encima no importa porque me dejaron un vídeo bueno no importa no importa ¡Suscríbete! 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 Qué mal que estuvo, qué mal que estuvo Qué rápido que fue todo esto Estuvo rapidito, estuvo rapidito Nunca comió una tecla Cuidado 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, espero que les haya gustado, denle like, si se quería hacer más videos como este... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!